La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. A un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, nos ponemos en la presencia de Dios para celebrar la fiesta de San Juan Bautista, el nacimiento de este gran santo, el único santo al que se le celebra su fecha de nacimiento. Jesús es Dios, se le celebra también la noche buena, la noche en que vino al mundo. Y el único santo, después de Cristo, que se le celebra el día de su nacimiento, es San Juan Bautista. Nos encomendamos a este gran santo, encomendamos a todos los enfermos, de manera especial por los niños enfermos, los niños con cáncer, los niños con enfermedades crónicas, con enfermedades terminales. Recuerden que San Juan Bautista fue un hijo deseado, deseado, y el Espíritu Santo se lo concedió al sacerdote Zacarías y a su esposa Isabel, que era prima de la Virgen. Y también quiero pedir por otros enfermos, como Heraida, también pedimos por Jennifer Cañas, por el niño Esney, para que el Señor les dé salud, el niño Carlos Gabriel, y que el Señor haga su obra en ellos. Les invito a todos a pedir perdón, a implorar el perdón de Dios, el perdón que nos da paz, tranquilidad y serenidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Señor ten piedad, ten piedad. Glorifiquemos a Dios por habernos regalado ese santazo que llamamos San Juan Bautista Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Y hoy te bendecimos Señor te adoramos Por tu inmensa gloria mil gracias te damos Al Rey de los cielos Señor poderoso Y a su único Hijo Cordero glorioso Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros y escucha la súplica Tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre Ten piedad de nosotros, piedad de nosotros Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el altísimo Con el Espíritu Santo Señor Jesucristo El cielo y la tierra poblados de tu gloria Te alaban y te bendecimos Señor de la historia Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Gloria en las alturas y en la tierra paz A las almas puras de buena voluntad Oremos Dios nuestro que enviaste a San Juan Bautista Para prepararle a Cristo el Señor Un pueblo dispuesto a recibirlo Alegra ahora a tu iglesia Con la abundancia de los dones del Espíritu Y guíala por el camino de la salvación y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor Escuchemos la palabra de Dios Que nos presenta todas las características De lo que es un verdadero Hijo de Dios Del libro del profeta Isaías Escúchenme islas, pueblos lejanos, atiéndanme El Señor me llamó desde el vientre de mi madre Cuando aún estaba yo en el seno materno Él pronunció mi nombre Hizo de mi boca una espada filosa Me escondió en la sombra de su mano Me hizo flecha puntiaguda Me guardó en su aljaba y me dijo Tú eres mi siervo Israel En ti manifestaré mi gloria Entonces yo pensé En vano me he cansado inútilmente He gastado mis fuerzas En realidad mi causa estaba en manos del Señor Mi recompensa la tenía mi Dios Ahora habla el Señor El que me formó desde el seno materno Para que fuera su servidor Para hacer que Jacob volviera a él Y congregar a Israel en torno suyo Tanto así me honró el Señor Y mi Dios fue mi fuerza Ahora pues, dice el Señor Es poco que seas mi siervo Solo para restablecer a las tribus de Jacob Y reunir a los sobrevivientes de Israel Te voy a convertir en luz de las naciones Para que mi salvación llegue Hasta los últimos rincones de la tierra Palabra de Dios Te alabamos Señor Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Tú me conoces Señor Profundamente Tú conoces cuando me siento Me siento y me levanto Desde lejos sabes mis pensamientos Tú observas mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Tú formaste mis entrañas Me tejiste en el seno materno Te doy gracias por tan grandes maravillas Soy un prodigio Y tus obras son prodigiosas Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Conocías plenamente mi alma No se te escondía mi organismo Cuando en lo oculto me iba formando Y entretejiendo en lo profundo de la tierra Te doy gracias Señor Porque me has formado maravillosamente Antes de que Jesús llegara Juan predicó a todo Israel Un bautismo de penitencia Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días Pablo le dijo a los judíos Hermanos Dios les dio a nuestros padres Como rey a David De quien hizo esta alabanza He hallado a David Hijo de Jesús Hombre según mi corazón Quien realizará todos mis designios Del linaje de David Conforme a la promesa Dios hizo nacer para Israel Un salvador Jesús Juan preparó su venida Predicando a todo el pueblo de Israel Un bautismo de penitencia Y hacia el final de su vida Juan decía Yo no soy el que ustedes piensan Después de mí Viene uno a quien no merezco Desatarle las sandalias Hermanos míos Descendientes de Abraham Y cuantos temen a Dios Este mensaje de salvación Les ha sido enviado a ustedes Palabra de Dios Te alabamos Señor Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor es salvación Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor es salvación Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Luc Gloria a ti Señor Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia se regocijaron con ella a los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre pero la madre se opuso diciéndole no, su nombre será Juan ellos le decían pero ninguno de tus parientes se llama así entonces le preguntaron por señas al padre como quería que llamaran al niño él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre todos se quedaron extrañados en ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recubrió el habla y empezó a bendecir a Dios un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso cuando se enteraban de ello se preguntaban impresionados ¿qué va a hacer de este niño? esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él el niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel palabra del Señor por el santo evangelio se han perdonado nuestros pecados amén vamos a saludar primeramente a las parroquias que celebran esta fiesta mi parroquia natal San Juan Bautista de la Ermita hoy su párroco el padre Nepo está de cumpleaños lo encomendamos la parroquia mayor de Colón la San Juan Bautista de Colón conocido por todo San Juan de Colón tantas historias de este pueblo encomendado a San Juan y luego ese pueblo generoso trabajador industrial la parroquia San Juan Bautista de Ureña y por el camino a Maracaibo nos escuchan en San Juan una capilla hermosa entre Machiques y la Villa esta devoción a San Juan en América Latina es increíble y caló muchísimo en nuestros hermanos venidos del África la devoción a San Juan Bautista tanto que allá en Barlovento hay fiesta esta noche a San Juan Bautista con danzas con tambores en toda la costa venezolana se celebra a San Juan Bautista nosotros aquí religiosamente lo celebramos a San Juan Bautista San Juan Bautista de la Ermita un santo importante cuando se fundaron estas ciudades los primeros obispos encomendaban estas tierras a San Juan Bautista la Ermita que era una pequeña capilla ahí en la plaza de los Burros la segunda parroquia de San Cristóbal San Juan Bautista y esto por qué por qué tan importante este santo primero porque es el precursor de la salvación precursor podríamos decir que es uno de los primeros santos y que es un precursor es un preparador la historia de Venezuela no olvida al padre Madariaga y quién era el padre Madariaga el sacerdote que el jueves santo 19 de abril hizo que el pueblo diera el grito de la independencia precursor de la independencia fue el padre Madariaga Juan Bautista fue el precursor de la salvación preparó todo para que cuando Cristo apareciera lo reconocieran como el Mesías y por eso él es el primero en reconocerle y no sólo lo reconoció cuando dijo Eche Homo no o cuando dijo que ese es el Cordero de Dios no sino ya en el vientre de su madre San Juan Bautista fue un hijo deseado esperado pedido por su mamá y por su papá a Dios como hoy muchas familias y Dios cuando ya estaban viejos Isabel y Zacarías le regala el niño Zacarías dudó Zacarías era sacerdote judío estaba de servicio en el templo se le apareció el ángel le dijo vas a tener un hijo y dudó y el ángel le dijo ahora vas a permanecer mudo hasta que acontezca ese nacimiento y un día como hoy soltó la lengua Zacarías cuando nació el niño y le pusieron por nombre Juan y le llamamos Juan el Bautista por el bautismo porque él inició el bautismo un bautismo de agua que luego se convirtió en un bautismo del Espíritu Santo este niño en el vientre de Isabel reconoció a Jesús brincó en el vientre de Isabel recuerden las palabras de Isabel cuando la Virgen llegó a ayudarla a visitarla bendito el fruto de tu vientre esa es la salutación de Isabel a la Virgen María y luego San Juan Bautista se dedicó a anunciar como debe ser la misión de Cristo y el reino de Dios San Juan Bautista sin pelos en la lengua anunciaba la verdad anunciaba la salvación pero era respetar porque vivía coherentemente San Juan Bautista igual que Cristo se preparó en el desierto el desierto para nosotros es un retiro espiritual desapegarme de todo lo material para poder hacer conciencia de la misión que Dios tiene para mí como lo dice la primera lectura el Señor me preparó el Señor me formó y el Salmo lo dice completamente el Señor me ha formado maravillosamente la primera lectura igual que en todos los profetas desde el vientre de mi madre pero cuando yo cristiano me doy cuenta de la misión para la que Dios me tiene yo tengo que hacer un desierto en mi vida yo tengo que preparar mi vida para todo lo que Dios me ha encomendado no solamente para ser predicador no solamente para ser apostolado también para el trabajo que Él me haya encomendado como médico como maestro como abogado hoy es el día de los abogados hacer un discernimiento para saber cuál es mi misión en este mundo y San Juan Bautista estaba claro estaba claro de allí que ese elogio es un elogio un piropo que Cristo le hace a San Juan Bautista de entre los nacidos de mujer ninguno como Juan el Bautista cuando ustedes van a la iglesia de la ermita en el frontis aparece esa frase en latín de entre de los nacidos de mujer ninguno como Juan el Bautista pues ojalá que nosotros hagamos también esa tarea de Juan el Bautista llevar a otros a que reconozcan que Cristo es el único salvador llevar a otros a que se den cuenta que no hay más nada sino Cristo como dice San Pablo lo demás es basura lo demás es porquería lo demás es lo que me amarra a no poder ser santo hoy este santo nos anima a nosotros de verdad a anunciar a Cristo a dar a conocer a Cristo y esa condición de Juan ante Cristo esa humildad no merezco ni desatarle la sandalia no merezco ni desatarle la sandalia que disminuya yo para que crezca Cristo que se dé a conocer Cristo los grandes errores de hoy en la iglesia es que muchos han quitado a Cristo como referencia como centro y se han puesto ellos y se han puesto ellos ahí vemos a Chile y otras ciudades y países con grandes escándalos porque hemos quitado a Cristo como referencia pues San Juan Bautista pudo aclamarse y decir que él era el Mesías y hacer y deshacer pero no él creía en Cristo en el verdadero Mesías muere decapitado el 28 de agosto por un capricho sensual de una familia muy disfuncional porque San Juan Bautista quería que las cosas fueran correctas y le dice a Herodes y a su mujer no es digno que vivas con la mujer de tu hermano y aquella mujer así como hoy hay mucha gente que la voz de un sacerdote la voz de un obispo y la voz del papa es una piedra en el zapato que hay que quitarla del camino aquella mujer estaba hastiada que Juan el Bautista se lo dijera en la cara porque era sincero y aprovechó la primera oportunidad para que su esposo el rey le cortara la cabeza aquella muchacha bonita hija de esta mujer danzó delante del rey el rey quedó anonadado con la figura y el baile de aquella muchacha y le dijo lo que me pidas así sea la mitad de mi reino yo te lo doy la muchacha ingenua fue a un de su mamá llena de malicia y de astucia y le dijo pídele la cabeza de Juan el Bautista pídele la cabeza de Juan el Bautista el rey se entristeció porque respetaba y admiraba a Juan el Bautista a pesar de que no le gustaba lo que Juan el Bautista le decía el rey no quería hacerlo pero rodeado de la nobleza de su corte tuvo que cumplir su palabra delante de aquella muchacha y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista pues hoy queridos hermanos no le tengamos miedo al que puede quitar la vida del cuerpo tengámosle miedo al que nos puede arrojar a la condenación eterna por eso Juan el Bautista hoy es para nosotros una referencia para encontrar a Cristo pero sobre todo la enseñanza de hoy es que tú y yo reconozcamos a Cristo Mesías y ayudemos a otros a descubrir que Él es el único que salva el único salvador no hay otro solo Cristo Jesús y nos lo presenta Juan el Bautista porque por eso le llamamos el precursor es el presentador es el que abre el telón del Evangelio y nos dice es Él ese es el hombre porque ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por la intercesión de San Juan Bautista pedimos de manera especial por el Papa los obispos los sacerdotes y las religiosas para que no se pongan como referentes sino que nuestra vida sea mostrar transparentemente a Cristo roguemos al Señor por Venezuela hoy hacen falta mucho San Juan Bautista en Venezuela que nos tomemos en serio anunciar la verdad del Evangelio y vivir el Evangelio denunciar también las injusticias roguemos al Señor por las parroquias que celebran hoy su Santo Patrono San Juan Bautista de la Ermita con todas sus comunidades San Juan de Colón el Padre Fran Albarrán la parroquia San Juan Bautista de Ureña con el Padre Luis Uceche y José Luis y la parroquia de la Ermita con sus sacerdotes el Padre Nepo y el Padre Miguel y el Padre Peña roguemos al Señor pedimos por todas esas madres que desean un hijo como Isabel como Zacarías que el Señor les regale la gracia así sea a través de la adopción porque también son hijos de Dios esos niños que se olvidan y se abandonan que muchas madres asuman esa tarea de adoptar un hijo roguemos al Señor por los niños enfermos por esos niños que padecen enfermedades crónicas por los niños que tienen cáncer por los niños que sufren de epilepsia por los niños que tienen leucemia por los niños que tienen VIH para que el Señor les dé la salud y la garantía de la sanación para ser hombres de bien en esta vida roguemos al Señor le pedimos a Dios por todos los abogados del mundo especialmente los de Venezuela para que busquen siempre en la honestidad hacer justicia roguemos al Señor por las familias hogares con un Zacarías y con una Isabel para que formemos a los niños con el corazón de San Juan Bautista devotos y temerosos de Dios roguemos al Señor por Radio Natividad que es la voz que clama en el desierto como Juan el Bautista para que nunca se apague la voz de Radio Natividad y el Señor nos conceda mucho por benefactores gente buena que permita que Radio Natividad se mantenga en el aire roguemos al Señor Padre bueno y amoroso atiende nuestras plegarias tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos religiosas santas Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe y en el ofertorio el Padre ofrece el pan y el vino ofrezcan ustedes su propia vida en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan la sed la sed de todos los hombres sin luz la pena y el triste llorar el odio de los que mueren sin fe cansados de tanto luchar y en la patena de nuestra oblación acepta la vida Señor saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan oren hermanos para que este pan y este vino unido a la vida de cada uno les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor este sacrificio que vamos a ofrecerte para celebrar el nacimiento de San Juan Bautista quien anunció la venida de nuestro Salvador señaló su presencia entre los hombres por Cristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo tu Hijo Amado ya que en la persona de su precursor Juan el Bautista podemos alabar tu magnificencia que lo distinguió con particular honor entre todos los hombres él fue en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltó de gozo por la visita del Salvador solo a él fue dado entre todos los profetas presentar al Cordero Redentor del Mundo bautizó con el agua que habría de quedar santificada el mismo autor del bautismo por quien mereció dar el testimonio supremo de su sangre por eso unidos a los ángeles que aclamamos llenos de alegría santo, santo, santo es el Señor Dios del Universo sana llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo viene ahora el momento más santo de la misa Cristo se hace presente en nuestras vidas como lo hizo en la vida de Juan el Bautista y Juan el Bautista saltó de gozo en el vientre de Isabel que nuestra alma también salte de gozo ante la presencia de Cristo que desde sus casas por medio de radio natividad sintamos el ardor del corazón santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo y cotullo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío te adoro en la hostia santa aumenta mi fe aumenta mi vocación danos la conversión bendice nuestra familia nuestro trabajo nuestra parroquia y nuestra nación del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres y desde entonces él es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hija te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Mario su Obispo Auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron de manera especial el Padre Estefin también mi Padre Joel Escalante Rosales mis abuelas y abuelos tíos y tías admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros especialmente de todos los que han sido víctimas del COVID-19 también hoy en el día de San Juan Bautista pedirte por los niños enfermos y así con María la Virgen Nuestra Señora de los Desamparados que si recurrimos a ella no pasaremos hambre ni tendremos terribles enfermedades su esposo San José los apóstoles San Juan Bautista los intercesores contra las epidemias San Roque y Santa Rosalía de Palermo merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas el Viernes Santo en la Cruz Jesús dio la vida por nosotros cada misa es ese Viernes Santo Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos agradecidos con Dios porque nos ha formado maravillosamente ese Padre que desde el vientre de nuestras Madres nos ha preparado de manera especial a todos nosotros que somos consagrados sacerdotes religiosos obispos catequistas digamos el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males del COVID-19 libra a tantos niños de esas enfermedades que hay hoy en día concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz aquí está y lo reconocemos con las palabras con las que lo reconoció San Juan Bautista Él es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan mientras el Padre comulga recen por Él y por todos los sacerdotes católicos que el Padre y nos custodie que el Padre Y las puertas de mi casa, para que habites en mí, protejas a los míos, aumentes mi fe y me hagas buen cristiano. Amén. 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 Hoy mi amigo eres Señor, nada temeré contigo, si a tu lado siempre voy. Por eso Dios Señor, te alabaré por siempre y anhelaré a tu lado estar. Pues cuando habrá mis labios para darte gloria, por tu presencia llegará. Decimos en casa, gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Oremos. Señor, que la comunión que hemos recibido al celebrar el nacimiento del precursor de tu Hijo, renueve en nosotros el amor y la fidelidad a Jesucristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Les recuerdo a todos que este sábado que viene, tendremos en Puente Real la jornada con los hermanos en condición de calle. Con la pandemia, pues lo único que estamos dándoles es de comer, no podemos hacerlos otro servicio. Pero si los consiguen en las calles, digan el padre Joel Javier, los espera en Puente Real este sábado. Queremos darles un arrocito con lo que venga. Si nos llegan huevos, le hacemos tortillas y se las echamos al arrocito. Si llegan vegetales, le echamos vegetales. Si llegan salchicha, mortadela, chicharrones, lo que llegue. Un gran arroz, pero que esté bueno, que esté bueno. Por eso ustedes que me escuchan desde sus casas, pues hagan llegar lo que puedan, también ropa para darles. Está llegando mucho niño, todos los días me llegan como cinco o seis niñitos en unas condiciones terribles. Ayer en la tarde llegaba una señora muy pobre, me dice, yo vengo de muy lejos, padrecito. Y con los tres niños quemaditos, el sol que llevaron para llegar. Y cuando les metí la sardina en la bolsa, les di algo de mercado, la niña se emocionó tanto cuando vio la sardina. Una niña como de tres años, como cuando uno ve un helado de los más sabrosos de chocolate o de arequipe. Para ella esa sardina era como, uy, eso abrió los ojos, se sorprendió. Mami, mira lo que nos dio el padre, decía la niña. Pues a las parroquias va mucha gente a pedir, no solo a la mía, a la de todos los curas párrocos. Ojalá hagan llegar cosas para que el párroco pueda entregarle a los pobres en nombre de ustedes. Saludamos a las Madres Carmelitas de Paramillo, conectadas siempre a esta misa de Radio Natividad. Y saludamos también al padre Nepo en su cumpleaños. Y luego quiero que encomendemos mucho a la Santísima Virgen este regalo del Táchira, que es el primero obispo auxiliar que tenemos. El padre Juan Alberto Ayala, él fue vicerector del Seminario Menor por muchos años. Un semillero de hijos que lleva detrás de él, sacerdotes jóvenes que están contentos con el nombramiento del Papa. Para llegar obispo es porque el Espíritu Santo realmente se fijó en él. Y necesitamos ese regalo de Dios para que acompañe a nuestro obispo. Era párroco en la grita y ahora pues en los próximos meses se vendrá a San Cristóbal para ejercer su ministerio como obispo auxiliar de San Cristóbal. Vamos a pedirle a la Virgencita que este chácaro bueno, que es un gran sacerdote y de familia muy humilde y buena, pues pueda ser un ministerio hermoso en esta tierra que lo vio nacer y en esta tierra donde conoció la fe y en esta tierra que le formó como sacerdote. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto tuyo entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor quede con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga, acompañe y proteja siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado en el altar de la Iglesia de Radio Natividad, ahora comienza en sus vidas, podemos irnos en paz. Y que viva San Juan Bautista. Que viva. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Radio Natividad. Gracias por ver el video